Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento o vídeo de novedades realmente ya sabéis que, bueno, mañana voy a decir prácticamente lo mismo así que muy posiblemente no suba vídeo mañana, por lo menos de novedades pero sí que es cierto que tenemos la actualización ya totalmente programada así como todos los eventos que van a entrar, siempre es posible que se guarde algún tipo de sorpresita pero por lo más general ya sabéis que en el foro de Netmarble, que es la página a la que vamos a ir directamente pues nos suele mostrar todos y cada uno de los puntitos que van a entrar en la actualización así que sin más, como estamos viendo por aquí, lo primero y de las cositas más importantes que tenemos es el aumento del rango de jugador hasta el nivel 80 ya sabéis que tenemos actualmente el nivel 70, desde hace bastante tiempo había muchísima gente que estaba pidiendo el aumento de ranking ya y que tenemos actualmente 89 de estamina no sé con cuánto nos plantamos cuando estemos al nivel 90, no sé si pasaremos los 100 sinceramente no tengo ni idea, pero la verdad es que se agradece, ¿no? siempre tener un poco más de estamina, siempre tener algo más aunque bueno, al fin y al cabo nos suelen sobrar las potis de estamina por lo más general pero la verdad, como os mencionaba, se agradece el hecho de que podamos subir al nivel 80, pues bueno, es un poquito más de contenido podremos agregar a más gente, podremos tener más estamina lo cual en general, pues todos son puntos positivos así que perfecto por otro lado empieza el evento de Halloween Halloween Festival in Camelot que vamos a poder conseguir a Gila totalmente gratis así como muchas otras recompensas que vamos a poder conseguir durante toda esta semana bueno, imagino que serán dos semanas de evento de Halloween mínimo y vamos a tener un login bonus en el cual obviamente conseguiremos algún dupe de esta Gila a ver, esto imagino que será una... una... esta, ¿cómo se llama? las misiones estas de aquí, ¿no? los eventos de batalla, los Battle Event yo imagino que será un Battle Event luego tendremos el típico evento de Free Stages, ¿no? aparte del Boss Battle que a priori vamos a tener que enfrentarnos a los demonios a los demonios que ya estamos acostumbrados a enfrentar pero con skins de Halloween que es lo que he podido ver que pasó en la versión JP luego tendríamos la típica Exchange Shop que tendremos que completar obviamente consiguiendo las monedas que consigamos en esta Boss Battle y por último tendremos la típica ruletita que ya tenemos... bueno sí, ya teníamos actualmente una de esas pero bueno, las típicas ruletas de todos los eventos de Seven Delicious Grand Cross que siempre vienen bien porque son recursos gratis y se agradecen por otro lado tendremos un nuevo banner banner de personajes de Halloween como sabréis actualmente tenemos activo el banner de Celdris en el cual tiré un suelo multi el banner de Zaratras que se va el banner de Celdris va a estar un par de... una semanita más el banner de Zaratras por fin se va cosa que yo personalmente agradezco porque bueno, me da bastante rabia tenerlo por ahí teniendo en cuenta que soy imbécil y tiré más diamantes de los debidos en ese banner de igual manera, pues bueno tampoco le hace mal a nadie pero la verdad es que se agradece porque aparte teniendo en cuenta que este banner desaparece significa que Zaratras va a pasar a formar parte directamente ya de la parte 2 es decir, vamos a poder sacarlo en tickets de parte 2 así como en los tickets de raza de los humanos lo cual está bastante bien porque bueno, vamos a ir consiguiendo por lo menos de estos de forma free to play de vez en cuando así que se agradece pero bueno, en este banner que tenemos tenemos a Meliodas Vampiro y a Elaine Morciélago no sé exactamente cómo llamarlo pero bueno el capitán Meliodas Rojo que es el que falta ya teníamos obviamente el verde y teníamos el azul y faltaba la Elaine Azul porque teníamos la verde y teníamos la roja así que sin más estos personajes que todo el mundo coincide en que no merecen para nada la pena pero bueno, son personajes exclusivos son personajes de coleccionismo que obviamente podréis conseguir Halloween tras Halloween así que pues obviamente yo no tiraría diamantes en estos banners pero bueno si lo que os mola es coleccionar si lo que os mola es tener unidades exclusivas pues bueno, sí que es cierto que son unidades que muy posiblemente tarden en volver a lo mejor sí que están durante el aniversario por el tema de lo que hicieron en el banner de Dian Novia pero realmente es algo que que no podemos saber de ninguna forma con lo cual no sé no sé qué harán pero yo os digo que no no merece la pena obviamente no son personajes top tier ni muchísimo menos por otro lado tenemos el evento este de Halloween Update en el cual nos dicen que vamos a poder conseguir a esta guila full dupes cosa que se agradece bastante que yo sepa o que yo tenga entendido la versión JP fue exactamente igual un personaje que sinceramente no sé si si es útil si es interesante pero de igual manera no deja de ser un personaje free to play y un personaje muy chulo ya sabéis que bueno van a sacar skins de de Halloween que es lo que estáis viendo también por aquí tenemos aquí de hecho las primeras Halloween Nightmare Set 1 en el cual tenemos skins de Halloween de Elizabeth que creo que es de bruja de Diane que va de furra Frankenstein Man luego tendríamos a King Calabaza Slader que es el el de como se llama este hombre no me va a salir bueno creo que todo el mundo conoce esas películas y también Helbram que también va de calabaza haciendo dúo con King que la verdad las skins están bastante chulas hay algunas que molan un montón este es el primer set va a haber más así que mucho cuidado con los diamantes que gastáis o con los dineros que os gastáis porque quizás os gusten más algunas skins de de futuros días pero en general pues bueno a mi la verdad es que no me traen mucho me pensaré si comprarme alguna de ellas pero yo creo que que a priori no no lo sé no lo sé si van es Nunchakus igual me lo pienso pero creo que no es Nunchakus de hecho así que no sé si lo acabaré haciendo de igual manera también podremos conseguir una skin totalmente nueva para la taberna skin que nos va a acompañar durante el evento de Halloween y aparte pues obviamente tendrán los típicos los típicos bonus que son los que estáis viendo por aquí vamos a poder conseguir lo del login vamos a poder conseguir lo de la chain shop y aparte también de la ruleta como estábamos poniendo actualmente conseguir las skins del del evento de de los estudiantes ¿no? por otro lado tendríamos nuevos bundles bundles los cuales pues bueno nos ponen en todos los banners por así decir importantes yo imagino que este banner de por si no es importante y ya veremos que es lo que hay dentro del banner si que es cierto que bueno por si no os habéis fijado por aquí arriba pone que Derieri y también os lo habré puesto la miniatura y demás que Derieri y los nuevos personajes que van a meter a la Derieri roja van a estar featured en este banner es decir tienes muchas posibilidades de sacar o a los dos personajes nuevos bueno muchas más posibilidades de sacar a los dos personajes nuevos y a Derieri que de sacar al resto del banner hay que ver que es lo que hay dentro del banner pero ya de por si que haya Derieri pues bueno es un punto importante para decir si tirar o no diamantes porque bueno merece la pena ¿no? solo únicamente por Derieri la verdad es que merece la pena es un personaje que te da muchísima comodidad que es un personaje muy bestia si que es cierto que a día de hoy la única razón por la que la utilizo es para los demonios Howlx en extremo en extremo perdón en hell pero bueno supongo que se agradece ¿no? actualmente pues bueno podríamos conseguir los típicos bundles que han estado los banners de de Shingeki de los Bains 77 tickets y 60 diamantes por creo que eran 70 pavos o algo por el estilo es una auténtica barbaridad la verdad y obviamente pues no recomiendo comprarlos sin duda pues simplemente mencionarlos que los han puesto cosa que me extraña la verdad porque no creo que sea un banner en el cual muchísima gente vaya a caer pero quien sabe ya veremos ya veremos obviamente por otro lado Halloween Event Bundles como estáis viendo por aquí se podrán comprar también los típicos los típicos bundles para poder seguir comprando o aumentando la ruleta y cosas por el estilo no es realmente importante si es que no no hay que darle muchísimas más cosas y luego estará por fin obviamente el nuevo Rank Up Bundle ya sabéis que si estáis subiendo vuestra cuenta os van desbloqueando dependiendo del nivel en el que estéis bueno realmente sí creo que dependiendo del nivel en el que estéis unos paquetes que lo que hacen es que por cada nivel que subís o por cada X rangos que subís os van a dar diamantes los últimos sí que fueron bastante caros también bastante generosos pero esos paquetes Rank Up sí que suelen ser los más interesantes en cuanto a recompensa de diamantes de igual manera pues bueno para la gente free to play esto no le importará y por otro lado tendríamos pues más bundles si es que lo único que quieren es que nos gastemos dinero pero bueno Engraving Paralel y para Death Pears de momento no creo que se lo haga ninguno de ellos y luego tendríamos que como os había dicho al principio Zara Traspas a ser parte de la parte 1 o sea de la parte 2 perdón de los tickets de raza de humano y de los tickets normalitos que te pueden salir sin ningún tipo de problema luego pues bueno todos los eventos que se van desaparece la ruleta que teníamos hasta el momento desaparece el exchange que por ser imbécil yo no he conseguido conseguir todos los diamantes de aquí me he quedado con 4 por sacar pero bueno es lo que hay soy así de estúpido y no hay mucho más que mencionar creo que los Battle Event también desaparecen hoy creo que sí correcto los Battle Event también desaparecen hoy así que si no habéis completado las misiones gente intentad hacer lo que siempre son diamantes gratis y colgantes SSR cuando consigáis suficientes puntos y demás no tengo mucho más que decir así que por aquí vamos a dejar el vídeo como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like que se agradece muchísimo compartiéndolo con vuestros amigos y suscribiéndoos al canal para más contenido de 7 Delicings Grand Cross así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego chau